¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos de nuevo a esto que es Jugando en Series S. Mi nombre es Adrián y el día de hoy quiero que me acompañen a ver el rendimiento de este título llamado Halo Infinite cual ya habíamos traído hace algunos meses desde que se lanzó la beta multiplayer y también trajimos lo que es el modo campaña de este juego para ver cuál era el rendimiento solamente que en aquellos videos pues no pudimos traer lo que es el modo calidad y el modo rendimiento en ambos videos. En esta ocasión quiero enfocarme en el modo calidad tan controversial que tiene este título en esta consola Xbox Series S la cual pues prácticamente para mí no mejora en lo absoluto, yo lo veo igual pero quiero que también ustedes vean esta diferencia si es que aún todavía no compran la consola y están pensando jugar este juego pues desde ya, desde que la compren quieren ver para que ustedes se saquen de dudas si es bueno el modo calidad o qué es lo que empeora. Primeramente vamos a empezar con lo que siempre habituamos en el canal a ver el espacio de almacenamiento de este título vámonos a las opciones de administrar juego y complementos y vamos a ver que este juego anda rondando los 37 GB esto aclarando que tenemos el modo campaña y el modo multiplayer instalado en el modo campaña tenemos solamente un idioma instalado el cual es el español latino y entre más vayamos instalando idiomas creo que tiene cerca de 10 idiomas va a ir aumentando lo que es el espacio yo les recomiendo que si ya terminaron el modo campaña y solamente quieren el modo multiplayer borren ese modo y se queden con el puro multiplayer o el multijugador ya que anda rondando los 17 GB y siendo un juego optimizado que solamente van a poder ejecutar desde el almacenamiento interno pues eso les va a afectar o les va a ayudar para poder tener más juegos optimizados instalados en su consola este es un juego como les digo optimizado no lo van a poder ejecutar en ningún disco externo por lo tanto va forzosamente o en la tarjeta de expansión de Seagate o en su caso pues en la consola ok vámonos al modo multijugador vamos a ver qué tal también rápidamente me cercioro de que esté en el modo calidad pero ya viendo los cuadros por segundo puedo asegurarles que está en el modo calidad ok vámonos a elegir y vamos a empezar una partida vamos a ver qué tanto empeora si ustedes notan que este modo calidad se ve mejor pues déjenoslo saber aquí abajo en los comentarios también si suelen jugar este juego en la serie S o en la serie X háganos saber en qué modo lo juegan y por qué prefieren ese modo ok chicos y si alcanzan a notar diferencias entre el modo calidad o el modo rendimiento pues también háganoslo saber este título cuando salió en su beta porque hubo varias betas me parece que hubo dos betas muy muy importantes en una si tenía el modo rendimiento hasta 120 fps chicos o sea se alcanzaba a tener una resolución de 1080p a 120 fps cosas del destino no sé qué habrá pasado pero en la entrega final el juego se quedó a 60 fps y 1080p en su modo rendimiento y en el modo calidad se supone a 30 fps pero la verdad sinceramente yo veo que este juego se ejecuta inclusive a menos anda rondando los 20 de 20 25 y algunas veces a 30 con una resolución muy similar yo alcanzo a ver que sigue siendo 1080p no alcanzo a ver mejoras gráficas pero ustedes díganme qué tal les parece este juego ok háganme saber a ver qué qué tanto mejora y qué tanto no chicos vamos a empezar vamos a empezar lo bueno que es un mata a tus enemigos eh lo bueno que es un mata a tus enemigos o modo asesino ya los mataron ok está un poquito más rústico es un poquito más tosco gráficamente yo lo alcanzo a ver igual no lo alcancé a matar le bajé el escudo como lo ven ustedes chicos yo la verdad lo veo igual en los directos que hacemos habitualmente en el canal no suelo ponerlo en modo calidad por lo mismo porque es un juego vaya competitivo y creo que los 60 fps no es la opción más la la opción la mejor opción para jugar un juego un juego competitivo pero pues ya 60 igual y y podemos dar luchita no porque ya es más fluido también depende del internet que tengan sobre todo por el por el input lag pero no alcanzó a ver una mejora las texturas son las mismas la resolución en la misma los reflejos en las armas son los mismos la vegetación la verdad yo los veo muy parecidos no sabría decirle si es mil cuatrocientos cuarenta p chicos porque no sé si sea los mil cuatrocientos cuarenta no me queda muy claro no me queda muy claro chicos a ver vamos a cambiar rápidamente y nos regresamos al modo calidad le digo yo los yo lo veo igual chicos la verdad yo lo veo muy igual vámonos de nuevo al modo calidad eso es lo bueno de este juego que le podemos cambiar los modos en el en pleno juego y sin ningún problema tal vez tenga un poquito más de definición pero no sé si esto sea por parte de la resolución no sé si sea resolución eso ok ya los mataron otra vez tenemos que empezar a cambiar de armas porque al parecer estos contrincantes y traen un poquito más de nivel chicos rápidamente los invito a suscribirse al canal y darle clic a la campanita de notificaciones para que si estén al tanto cada vez que subamos nuevo contenido chicos también los invito de nuevo a hacer uso de la cajita de comentario para que si estén dejándonos sus sugerencias sus opiniones sus comentarios porque es muy importante para la comunidad para que si nos retroalimentemos todos y si alguien tiene alguna duda y por cuestiones de tiempo no podemos contestar pues entre la comunidad que estamos formando esta bella comunidad de tecnodroidizados pues se puedan ayudar entre sí chicos ok también los invito a los directos que hacemos cada semana a veces son dos a la semana a veces es uno ya dependiendo ahí como estemos de tiempo pero siempre solemos hacer un directo a la semana para que nos acompañen siempre solemos jugar halo forza orison jugamos varios títulos y espero que ahí nos puedan acompañar un día que estén libres unas cuantas horitas no solemos hacer directos muy largos para que así nos puedan acompañar y la mayoría de ustedes chicos están todos invitados ok vamos a terminar esta partida lo bueno que es asesino no no suelen durar tanto a menos que seamos bien mancos todos los de los de los equipos esta pistola es poquito complicada porque nada más se lanza una ráfaga me parece de tres o cuatro balazos y si no es que es un poquito complicado jugarlo así les digo no solamente baja 30 baja más yo alcanzo a notar que baja muchísimo más que eso a veces ronda los 20 22 si se si se alcanza a ver muy muy notorio las caídas y la verdad no entiendo por qué creo que hay 3 4 3 si tendría que ponerse un poquito más a las vivas para ver qué está pasando en este modo a ver si no fue un error o qué está pasando no creo que no se hayan dado cuenta ya tiene meses que salió este juego salió el 8 de diciembre y es cuestión de que ya van creo que dos meses que se lanzó y no se ha arreglado yo siento que ya ese es el ese es el rendimiento de este juego en la consola bueno en ese modo sobre todo que ya llevamos llevamos cuatro vamos mal vamos mal chicos vamos a tratar de hacer más bajas ok ya me lo ganaron vamos a cargar esta uy lo bueno que me lo quitó aquí hay una pistola que me gusta no puede ser por dónde es que miren cuando uno trata de hacer la puntería para tratar de usar la puntería de las armas es muy lento ya cuando ya terminó de apuntar o sea ya cuando se fijó el la mirilla digamos pues ya nos ganaron un movimiento porque ya tienen ellos tienen más fluidez me imagino que nadie está jugando a 30 pps entonces se hace un poquito más complicado yo creo que más más que nada el problema de volver a jugar a 30 es porque ya estamos acostumbrados ya tenemos los ojos no ya acostumbrados a 60 se nos hace un poquito más rústico los movimientos pues son más lentos nos ganan con más facilidad los los ataques obviamente lo que les digo ahí está aquí lo alcanzamos a bajar pero vienen por acá ya está bien complicado así se siente como si jugáramos en cámara lenta como si jugáramos en cámara lenta ok vámonos otra vez otra vez ya nos van a ganar por cierto y lo bajamos nada como jugar a 60 mal 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 ahora imagínense chicos que cyberpunk hubiera estado a 60 en esta consola obviamente se iba a disfrutar muchísimo más yo creo que eso es lo que se le lo que se le lo que se le reprocha a CD Projekt Red que no pudieron hacer un modo que estuviera a 60 aunque bajar su resolución y aquí pues ojalá hubiera mantenido los 30 en este modo porque la verdad yo no siento que sean 30 cyberpunk si va a 30 saberpunk si va a 30 esto siento que va a menos la verdad y si no si va a 30 yo tengo la sensación de que no si se nota muy atorado muy trabado bueno ya casi ganamos yo fui la muerte final al final de cuentas yo creo que fue al que más me mataron ni hablar chicos esto es lo que afecta yo creo que esto es lo que afecta a los 30 fps espero no haberle afectado a ella mis compañeros de equipo pero pues no se compara chicos no se compara disfrutar un juego a 60 fps espero que los que dicen o los que tanto alegan que pues antes jugamos a 30 y no había ningún problema sepan o tengan en claro que últimamente ya estamos acostumbrados a los 60 y creo que pedir o aceptar un rango más bajo pues ya no va chicos estamos en la novena generación de consolas y se prometió esto desde prácticamente desde la pasada o cosa que no se pudo no se pudo mantener a 60 y en esta se supone que iba a ser una regla general para todas y si salió esta consola series cese anunciada como que iba a ser una consola que iba a alcanzar los 60 y 120 pues ya aceptar 30 creo que si es un poquito un poquito triste chicos yo he sido adrián de tecnodroidizados espero que les haya gustado este vídeo denle like al vídeo si les gustó para que así más gente pueda ver este contenido y podamos seguirles trayendo contenido de su interés chicos nos vemos en la siguiente misión tú 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 tú